Venimos nosotros estudiando la armonía de los cuatro evangelios. Y estamos llevando la secuencia de todo lo que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor hasta su muerte y su resurrección. En nuestra última lección estudiábamos nosotros de la purificación del templo. El Señor ha sido bautizado por Juan, ha llevado ya a cabo su primer milagro al iniciar su ministerio. Y ahora, él se encuentra, después de purificar el templo, y veíamos algunos detalles nosotros en nuestra última lección. Vamos a prestar atención entonces a lo que continúa en este orden cronológico. Volviendo a Juan, Juan continuó a su orden. Mientras tuvo oportunidades, Juan continuó llevando a cabo el trabajo que Dios le había encomendado. En el versículo 3, en el versículo 23 de Juan 3 dice, Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y eran bautizados. En el mapa ustedes observan la ubicación de Salim, donde queda Enón. Juan ahí cerquita del río Jordán. Y la razón para bautizar allí es porque había muchas aguas. Recordemos que el bautismo requiere de mucha agua porque el bautismo es una sepultura. Hay que zambullir a la persona completamente en el agua para que sea sepultada. La gente todavía venía a escuchar a Juan. Todavía venía a ser bautizada por él. Y estando allí surgió una disputa entre los discípulos de Juan y algunos de los judíos acerca de la purificación. Dice el verso 25, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O podríamos decirlo de otra manera, de ese lavamiento religioso que ellos practicaban por tradición, más no porque Dios lo hubiera establecido como ley. La purificación fue el gran tema de la profesión escénica y farisaica del primer siglo. La purificación de la carne era, sin embargo, en la enseñanza de Cristo, una parte muy pequeña de la pretensión de pureza. Si nos devolvemos al capítulo 2 de Juan, recordarán mis hermanos que en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, dice en el verso 6, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Dice Marcos 7, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Presté atención, habla de una tradición, no de un mandamiento. Recuerden, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Recuerden, esto de la purificación, estos aspectos se convirtieron en una tradición, en una ley para ellos. El señor Barclay, recordando lo que nos comentaba él de la práctica de la purificación, del rito de la purificación de los judíos, dice, Juan está escribiendo su evangelio para los griegos. Así es que les explica que estas tinajas se tenían para guardar el agua que se usaba en los ritos de purificación de los judíos. El agua se necesitaba para dos cosas. La primera, para lavarse los pies al entrar en la casa. Las carreteras y las calles no estaban pavimentadas en la mayor parte de los casos. El calzado más corriente eran las sandalias, que no eran más que unas suelas que se sujetaban a los pies con unas correas. En un día seco se traerían los pies llenos de polvo y en uno húmedo, de barro. Así es que se necesitaba agua para limpiarlos. En segundo lugar, se necesitaba para lavarse las manos. Los judíos estrictos se las lavaban antes de la comida y entre platos. Primero se ponía la mano con los dedos hacia arriba y se echaba el agua de forma que resbalara hasta la muñeca. Y luego se ponían los dedos hacia abajo para que el agua resbalara desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Esto se hacía con cada mano por separado. Y luego se limpiaba la palma restregándolas con el otro puño. La ley ceremonial judía insistía en que esto había que hacerlo, no solo al principio de la comida, sino también entre platos. Si no se hacía, se tenían las manos técnicamente inundas. Era para esos lavatorios de manos y de pies, para lo que se tenían las tinajas a la entrada de la casa. Entonces, ¿por qué surgió esa controversia entre los discípulos de Juan y algunos judíos con respecto a la purificación? Bueno, Juan no nos da detalles. Ignoramos los detalles de esa discusión. Ahora, junto con esto, algunos de los discípulos de Juan vieron, vinieron a Juan con una queja acerca de Jesús. Dice el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El bautismo de Jesús estaba restando valor al bautismo de Juan. Después de todo, Juan había dado testimonio de Jesús y era como si Jesús estuviera haciendo algo que Juan había originado. Más personas acudían a Jesús que a Juan. Esa fue la queja que le trajeron los discípulos. Pero miren lo que responde Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Antes de continuar con la lectura, hermanos, entendamos bien lo que dice Juan aquí en el verso 29. La queja de los discípulos de Juan es que la mayoría ya de las personas estaban yendo donde Jesús y no estaban yendo donde Juan. Y él les dice, vea, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y no le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Qué quiso decir Juan con eso? Bueno, observemos lo siguiente, hermanos. En el verso 29, él habla del amigo del esposo o del novio. Señor Barclay nos enseña al respecto y dice lo siguiente. El amigo del novio tenía un papel exclusivo en una boda judía. Era el que arreglaba la boda, repartía las invitaciones y presidía la fiesta. Era el que traía la novia al novio. También tenía que cuidarse de la cámara nupcial y de que no se introdujeran intrusos. Solo cuando oía y reconocía la voz del esposo en la oscuridad, le abría la cámara nupcial para que entrara y se retiraba gozoso cuando había cumplido su cometido y los esposos estaban juntos. No lo hacía de mala gana, sino considerando un honor el introducir la novia al novio. Y cuando había cumplido su misión, se retiraba contento del centro de la escena. La misión de Juan había sido traerle a Israel a Jesús, la novia al novio. Israel es la novia y Jesús es el novio. La misión de Juan había sido traerle a Israel a Jesús, el Mesías enviado de Dios, y arreglar sus bodas. Una vez cumplido su cometido, estaba contento de desaparecer en la oscuridad. No dijo con envidia que Jesús tenía que crecer y él menguar, sino con júbilo. Nos vendría bien a veces recordar que no es a nosotros a los que tenemos que atraer a la gente, sino a Jesucristo. No es para nosotros, para quienes reclamamos la lealtad de la iglesia, sino para el novio, el hijo de Dios. Entonces, cuando los discípulos de Juan se quejan de que aquel de quien Juan había dado testimonio y lo había bautizado, la gente se estaba yendo con él y ya no con Juan. Juan les dice, no hay ningún problema. Mi papel era traerlos a ellos a Cristo. Yo soy el amigo del novio y mi papel como el amigo del novio era traer la novia al novio. Ahora que ya están juntos, yo ya no necesito estar ahí. Como dice aquí el señor Barclay, no es para nosotros, para quienes reclamamos la lealtad de la iglesia, sino para el novio, el hijo de Dios. Continuando en la lectura de Juan 3, es necesario que él crezca, pero que yo me engüe. Eso fue lo que dijo Juan. Ahora mi obra ha sido cumplida, el que debe seguir en adelante es aquel de quien yo he dado testimonio. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Para Juan, Jesús estaba por encima de todos los profetas terrenales. Él mismo tendría que revelar su carácter a través de sus palabras y de sus acciones. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El padre ama al hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta fue la continuación de la obra de Juan. La próxima vez que vamos a encontrar a Juan es ya encarcelado. Pero cuando lleguemos allá hablaremos de ese momento. Juana, usted rhiz Mesca, deberá seguir. ¿Y tú? Sí. a